Y bueno, es momento de conocer la nota extrema que nos trae Liz Lombol, Liz, bienvenida. Muchísimas gracias, mis queridísimas y guapas Gavis. Oigan, a ver, una pregunta, ¿ustedes han probado su propia sangre? Oye, yo creo que todos hemos probado nuestra propia sangre, o sea, te cortas, te picas y todos le hacemos esto, yo creo... Bueno, incluso cuando te sale sangre de la nariz, por ejemplo, también de alguna manera tragas tu sangre, ¿tú la has probado? Lo hemos hecho, pero no de... bueno, yo de manera voluntaria de cortarme solo para probarla, no, pero sí como menciona Gaby, sí. Ya tendrías un problema, ya tendríamos algo, ya estaríamos como estos que vimos ahorita. Ahí sí, Gaby, ya te llevo con un especialista. Entonces, hay personas que literalmente, no solo porque se cortan, sino que agarran de su sangre, la ponen en un vasito y se la toman. Así que el mensaje de esta nota es para todos ustedes. Vamos a ver. Los tres mitos de tomar sangre es uno, que creemos que tiene algún efecto benéfico, lo cual es falso. Dos, pensamos que esto nos va a producir insuficiencia renal. Y el tercero es que puede producir una enfermedad que se llama hemocromatosis, que es una sobrecarga de hierro en el cuerpo, lo cual también es falso. El vampiro, ese personaje mitológico, se alimenta de sangre humana, lo cual sería prácticamente imposible para una persona real. En términos generales, la sangre se coagula. Entonces, una persona que ingiere sangre después de cierta cantidad, esto se coagularía en el estómago. Y cuidado, porque beber sangre de alguien más podría perjudicarnos más de lo que imaginamos. El SIDA se transmite por fluidos directamente. Y sí, o sea, si tú tienes una laceración, algún defecto en tu mucosa intestinal o gástrica, y tú ingieres sangre de una persona contaminada, existe la posibilidad de que tú seas contagiado. Al extremo, Giseth Lombo. Ahí está, ya rompimos todos los mitos. No es cierto que nos vamos a hacer jóvenes y bellas para siempre si bebemos sangre. Además, obviamente, para que te haga algún tipo de efecto, tendría que ser directamente la vena, no tomado, eso se va al estómago, es algo diferente. Entonces, aguas mejor con la sangre de los demás, porque más bien podemos terminar enfermos. Así es, muy buena información. ¡Gracias!